Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas mi Señor Alabado seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas Bendecidoyas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas, bendecido습니다 Bendecido seas, bendecidoște Gracias.